¡Venga, tírense! ¡Lorena, qué pasa, Lorena! ¡Yo ya me quedo aquí! ¡O sea, yo aquí no me muevo! ¡Lorena, que eres más joven, Lorena! ¡Lorena, yo te estoy arriba! ¡Venga, tírate! ¡Tírate corriendo! ¡A ver si te cae! ¡No saben divertir! ¡Lo mejor es tirarse así! ¡No, este! ¡Venga, tírense, vuelca! ¡Venga, re... ¡Todas, caíganse, todas! ¡Venga, tírense! ¡Venga, tírense! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Ahí nos quedamos! ¡Ya, vamos a buscar! Me quedo muy padre Me quedo muy padre Dice uno, ponte para abajo No, no tengo que pagar No, no tengo que pagar Oye, ¿cómo vamos a ir? Es que lo voy a llevar ¡Vamos los guayas! Oiga, ¿me vas a hacer esto? No, no tengo que pagar Apunte y deshaga ¿De verdad es que? No, no Eso es lo que tengo que pagar Te pongo para abajo No pasa nada Me Impacte Los guayos En el Keion No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.